Importante información para quienes buscan perder esos kilitos de más, tiene que ver con el consumo de cierto tipo de café. Y Anola Ramírez nos explica, adelante. No se trata de una dieta de beber solamente café durante el día, ni tampoco de cápsulas de cafeína, sino de una alternativa natural. Café sin tostar. Profesor de química en la Universidad de Pensilvania, realizó un experimento en el que durante cinco meses dio cápsulas de café verde orgánico a personas obesas sin modificarles su dieta. El estudio dio resultados positivos y sin efectos secundarios. Los partícipes bajaron alrededor de 16 libras en promedio y redujeron un 10% su grasa corporal. Además de bajar de peso, el café verde les mejoró el ritmo cardíaco y la oxigenación del cuerpo. Es importante notar que se necesita realizar más investigaciones para corroborar la eficacia del café verde como una alternativa natural para perder peso. Pero si le gustaría probar su suerte, las cápsulas de café verde utilizadas en el estudio están disponibles por la web CoffeeGenic Life Extension.